¡Viva mi tierra! Es Medellín tierra hermosa y siempre canta la primavera Son sus mujeres preciosas y más airosas que la palmera Aromas suaves de orquídeas son Los aires de tu vereda te llevo siempre en mi corazón Y un canto de amor se eleva Medellín, tierra dorada Medellín, tierra soñada Medellín, tierra dorada Medellín, tierra soñada La tierra de las flores Y un saludo a Patrick ¡Viva! Es Medellín tierra hermosa y siempre canta la primavera Son sus mujeres preciosas y más airosas que la palmera Aromas suaves de orquídeas son Los aires de tu vereda te llevo siempre en mi corazón Y un canto de amor se eleva Medellín, tierra dorada Medellín, tierra soñada Medellín, tierra dorada Medellín, tierra soñada Ahora viene pa'lante Rico Tire pa'lante compadre Tire pa'lante compadre Tire pa'lante compadre ¡Viva! 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 Gracias.